Que bonito es, eh El cebollón de oro, tío Es increíble, tío Vamos, 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 que fuera es pica Wosh Grandes Venga, va, va, va Que salte es pica a la cancha Tocó el trofeo ya, mufada Mufada No, hombre No me jodas No creo que haya ocurrido eso Me está trolleando Me está trolleando Mientras guardo un corey jay jay Brasilian version Brasilian version Vamos, vamos Taino Mira, 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 eh ¿Qué hacen? Cuidado esto, eh Vamos, filósofo, por favor, eh Hizo el ridículo el filósofo ayer, eh Chicos, el filósofo hizo un ridículo ayer, eh Vaya tradeíto, eh Se ha llevado el brujo Durísimo Vamos, vamos, vamos Sí, bueno, ayer fue terrible, Dani, eh Es pica, es pica de un recital Ay, 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 ay ¿Cómo está el brujo? ¿Cómo ha venido el brujo a Brasil? Lleva una cuajada para la Fox histórica, eh Va cuajadísimo el brujo, eh No te puedo yo creer, eh Trades lamentables de flanalista Quinta rarete, eh Sí, tal cual, che, María Más o menos, ¿no? Pues un saludo de Uruguay Bueno, ha habido días mejores, ¿no? Evidentemente Por lo que puse en Twitter Pero Hashtag seguimos, ¿no? Qué grande Core Yeye Cómo lo juega Core Yeye Qué rico lo hace Qué rico lo hace Core Yeye, eh Ahí está Netuno Se no me engano O Vento também estava com essa runa Mas ele estava contra Nautilus Que é Melee Agora contra Bardo Eu não sei como funciona direito O Netuno mandou ali, ó Ele deu um RT no Twitter Do Titã Que aí não viu o que era Falando Não fala muito não Que você é o próximo Cuidado, Carioca Aqui ele chamou Olha, o canalista Ele sabe que pode vir o gank dali Mas dependendo Mesmo com visão O Carioca consegue fazer acontecer Viu, gente É, se o Carioca vier pelo rio É que ele não sabe O que está guardado, eh Ele não sabe Onde é que vou colocar Cada guarda Então onde tem a dúvida Oh, meu Deus E esse celular Tá ligado? Esse celular ali em cima da mesa Está de doce, dog E batemos 38 caixas E pão aqui presente E chat Presente a todos Ojo No, brujo Uff Chicos, el brujo Me está dando Ahora mismo Un poquito de urticaria, eh Por favor Por favor Por favor No la peches Te lo pido Por favor Espica Con el vieguinho Sin skin, eh Va a flasear, eh No Mi brujo Está ya dando taquicardia, no? Ayer igual Mi brujo quiere hacerme sufrir, eh Feos Es que hay mucha magia en este equipo, eh Hay licor, hay, hijo mío, eh Tío, a ver si gana alguna línea, tío Alguna línea ganadora estaría bien tener, eh Brujeada, histórica A ver, está bien el brujo Lo que pasa es que, claro Como se come el ganqueíto El chaval va a donete Estaría bien que diera alguna Q También te digo, eh Los autoataques bien Pero las Qs Buah Como pierde mi ¿Quién está dando el brujo? ¿Quién es Mayumo? ¿Mayumo? ¡No! Bien defendido, eh A ver, estoy un poquito nervioso, eh ¿Qué hace Flanalista, tío? ¡Qué un Mayumo! ¡Qué grande, tío, eh! ¡Exatamente, el nuestro Mayumo! El namorado de Mayumi, tío ¡El brasileño no puede llamar a él de otra cosa que no Mayumo o el namorado de Mayumi! ¡Exatamente! ¡Tipo Tom Brady, que era el Giselo, ahora él es el ex-Giselo! ¡No, es Mayumo! ¡Ja, ja! ¡Espera, ¿es terminaron? ¡Terminaron! ¡Papocato! ¡Papocato al vivo! ¡Qué grande explica, tío! ¡Ah, qué un fin pasado! ¡Vamos, Mayumo! ¡Tienes certeza, chefón! ¡Vale ahí, Ulupe! ¡Vale ahí, respondiendo a Mayumi! ¿Nicoráis? ¡Noooo! ¡Bien, filósofo! ¡Bien! ¡Buena fase de líneas del filósofo! ¡Por fin! ¡Una partida tranquila del chaval! Y la fase de palafox no está mal, eh metiéndole presión aquí a Dinkedo, eh foneando ¿Nicoráis? ¿Nicoráis? Un juego muy movimentado, ¿eh, chef? Pero, si no, no salió en el first blood ¿Dónde será que va a ser? Yo pensé que sería en el bot ¿Nicoráis? 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 Ya, bueno, o sea hoy es tan en serio porque dicen no podemos no ganar la cebolla yo creo que hoy ha habido charlita y han dicho tenemos que ganar el cebollón, ¿no? O sea, han dicho el cebollón hay que ganarlo para mí ese es un poco el resumen Madre de Dios, tío ¿Nicoráis? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, brujo! ¿Están presencial todos? Sí, sí, sí Están todos aquí ¿Dinquedo? ¡No! El stun me ha dado a mí, ¿eh? Oye, qué partida más seria, ¿eh? No quieren kills no quieren nada ¿Saben lo importante que es que jueguen los chavales? ¡Vamos, Spica, coño! Sigue farmeando, ¿eh? Si sigue farmeando es God, ¿eh? ¿Te imaginas que Catarsis marca un golazo, tío? Sería increíble Sería increíble que Catarsis marcase un golazo por la escuadra sin que no tenga ningún tipo de sentido, tío Bueno, mira partida tranquila solo jugando macro con el vieguín Chile Bueno, es lo que hay Siento muy tuteos bien es que me apetece seguir viendo a Spica ya me jodería que les eliminaran si palman que sea en la final, tío que tengamos el máximo de partidas posibles de los chavales eso es lo que queremos, ¿no? Corre, yei, yei ¡Uh! La trampa no la ha podido poner Pero mira, oye flanalista sin palmar la línea por detrás en farmeo lo que tú quieras pero chilling Viene el brujo partida seria Spica el feliz mayuno y brasilian sí yes mayuno planalista ¡Ah! ¿Buenestun? ¡No, Dinkedo! ¡Ah! ¡Aquí a Brasil! ¡Aquí a Brasil! ¡Aquí a Brasil! ¡Cuidado! ¡Mayumo! 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 ¡Qué troleada de Spica! Nos vamos al aeropuerto Ni al aeropuerto Al aeropuerto Al aeropuerto Es mejor de uno, si, si Vaya troleada de Spica Y Ceos dando cátedra Ceos recital 0-3 en oro Vaya ulti de Ceos Estuneado, papá Que bien Ceos Para que ha ido Para que Spica, chicos Y si flaseas, flasea el charm, cabrón No flasees después de que ya te ha dado el charm, tío A Spica se la pela todo Boff el brujo Que tensión Que tensión, eh No, Fragos, para, tío De verdad, eh Estas cosas no, eh Da igual Si la LPL ya tiene todos los jungles Mayumi No va a ir a Billy Billy, chicos Mayumi Imagínate ser conocido Solo por ser el novio de Mayumi Es el Swift Él juega en el Kansas City Chips Ella no es la moza que tiene varios namorados Y va a terminar de lanzar un álbum Ella era No, yo estoy preguntando No, yo estoy preguntando Ella no era Por favor No me neva No me neva No me neva Explícadlo Ella es artista, Maylón Responde eso Artista Ah, bueno Excelente, excelente Un equipo Solo con coreanos en cebol A ver, usted Estuviera bien también Habría estado guapo Pairioka 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 Estoy tenso O sea, no es broma Que esto Me está afectando negativamente Claro, el padre de Pairioka Por eso se llama Pairioka Vamos, Spica Por favor Haz algo, eh Hostia, que el filósofo Se está sobando Que se duerme, tío A ver en el mid-game Si podemos ganar alguna falta Lo de que Al fin Lo de que A Palafog Lo vaya a ganar Dinquero Que va a ser gente Vamos a flipar Vamos a flipar Madre de Dios Buen heraldín No hay placas Nooo Tinouns o Dinquedo No lo sé Yo creo que Tinouns No me lo puedo creer Nooo 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 Resets Inmortal el Renekton Dragón Calma, calma, calma Vale, vale, vale Mira el brujo Mira el brujo Mira el brujo ¿Qué hacía el brujo, tío? Se ha puesto de pie encima de la silla Es que se sienta Espectacular el brujo Y flanalista En plan se la pela Con las gafas de sol Vamos Spica Por favor Hazlo El Renekton Es el mejor campeón Del LOL Qué grande Licorice Mira, mira, mira Mira, mira Tranquilito Con el Renekton Es un maguinho Vienen Licorice Oye, están serios Opa, la, Fox Está sem flash O manico Sem flash É muito importante Justo Outra coisa positiva Foi o record Mesmo do Dutão Porque a primeira morte Foi aos 14 minutos Pois é Ele dobrou o record Ele dobrou O neto Mandou que Acho que É o organização Oh, Ty Al menos Ty Tiene teleport Igualados en oro Va, 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 va Chicos, se puede Vamos, chavales Por favor, eh Confiamos en los chavales Por favor Háganlo Va, venga, va Ritmo Venga, va, va, va Es que si pierdes pica Te juro que me da algo Tío Ahora mismo Muy tenso Es que Ayer era como Más risa Porque había Más oportunidades Tío Si palmaban Pues bueno, mira Hoy jugaban, ¿no? Cuidado Con Nacema Tiene que estar Un poco longe Porque sería Dei o ponto de Realma Y Dania Então tem que tomar Muito cuidado Con isso O Brasil está bem O Brasil está muito bem A gente estava esperando Aí talvez Un jogo meio Estrompe Assim Caso do Dutão Mas tirando isso Está muito bem, mano Increíble Esta es mejor de uno Creo que solo la final Es mejor de tres Venga, va, chavales Va, 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 eh Ritmo, eh Se puede, coño, va Hay que soñar Hay que confiar Confíen en los chavales Me gusta esto, eh Ojo Ojo Es pica Es pica Es liada, eh Es pica Que le pasa, tío Que le pasa, tío Hay Minerva Hay Minerva Increíble esto, eh Eso 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 5 mil independente Hay que ficar positiva Mais mil Y cada bate Mais cem, noa isso E isso, exatamente Cada asistencia Mais duzentos Ah, então Ya temos aí Asistencia duzentos Que tal las partidinhas Bastante guapas tío A mi me flipan tío Lo único pues que tenso por espiga Porque ese hace el Tío no se no me gusta con el desgarrador divino El viego en verdad Que te haces después del desgarrador divino Después del desgarrador divino Ya te haces el kraken O que Supongo que si ¡Oh! ¡Qué reflejos! ¡Flanalista! ¡Flanalista! ¡Kill para el genio! Vamos a espiga Jurados todos Me gusta lo que veo ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Qué coño es eso? ¡Pero qué hace el brujo! ¡Qué hace el brujo! ¡Pero qué es esta partida, por favor! ¿Qué es esta partida, por Dios? Tío, ¿qué ha hecho el brujo, tío? ¡Brujo! ¡A la Fox, por favor! ¡Pueden jugar bien, tío! Se van a ir a casa, chicos, eh Vamos a flipar Joder, es que pensad que Flanalista es, literalmente, el entrenador de Shopify Rebellion, tío ¡Es el entrenador, tío! ¡Madre de Dios! Estoy ahora mismo Completamente esquizofrénico ¡No puedo más! ¡No puedo más! El entrenador de Shopify Es el que ha estado entrenando a TSM este último año Reden se llama ¡Ojo! ¡Brujeada! ¡No! Resets Carioca ¿Qué hace el filósofo? Tío, que está siendo muy dura, eh Está la partida jodida, eh Mucha tensión, eh Está teniendo que traijardear Spica Hay mucha tensión Y es un torneo benéfico, eh O sea, es un torneo benéfico Spica No, 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 no Ay, Dios Coré, ye, ye ¿Por qué se queda el brujo, tío? Un millor du mundo Ah, tiene ulti, tío Carioca cae Vale, buen stun de Spica Vale ¡No! ¡No! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡Reven! ¡Planalista! ¿Qué hace? ¡Y se parte la polla, tío! ¡No! Necesitaban un ADC de verdad, eh, chicos No me lo puedo creer, tío ¡Qué duro, tío! ¡Es durísimo este! ¡Es durísimo este! ¡Es durísimo este! ¡Es durísimo este! A ver, está la partida guapa Pero hay tensión, eh Cara, fácil Él vende un item de Dota Y le doneta eso Fácilmente No, es solo Si él no compra La ración del tigre Es lo que hay ¡Ah, creo que da también! Ya da 40k ¡Ya da 40k! ¡Y oh! ¡Qué locura! ¿Qué planalista fez? ¡Sério! Dios mío, tío ¡Ele pegó el portal, cara! ¡Ele fue brother! ¡Ele fue brother! ¡No, no, no, no! ¡Brother! 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 ¡Apulip! 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 Lo de flanalista es increíble ¡De verdad que lo de flanalista es increíble! ¡No, no, no! ¿Qué colocaron en la agua de flanalista, amor? ¿Alguien me dice? Amor por Brasil ¡Apulip! ¡Botaron amor por Brasil por flanas! ¡Bareú! ¡Eta! ¡Bareú! ¡Oh, Raiden battle! ¡Bareú! 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 A casa chicos A casita Se quieren ir Chicos Sospechoso Se quieren ir Se quieren ir Por dios No hombre no Se quieren ir los chavales No me lo puedo creer Esto es histórico Que pidan perdón a la afición Si me ha sido espectacular Lo único que puede decir Toma Gap Muchas gracias Por esos beats Un abrazo a Gengar Show Viva la CB LOL No De otro para el brujo Que están haciendo Ojo carioca Increíble que te vayan a ganar Con esa compo Podemos respirar un poquito Calma 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 Tranquilidad Tranquilidad ¿Qué le pasa a Spica, chicos? ¿Qué le pasa a Spica? Va con Brasil Es Spica brasileño Es Spica brasileño ¿Qué le pasa a Spica? Mirad que brujeada, por Dios, tío Madre de Dios, tío Spica está retirado Es más, Spica es el último Y ahora juega a suport Pero está jugando bien, ¿eh? No está jugando mal, ¿eh? No está jugando mal, ¿eh? Está todo igualado No está jugando Calibro es más, mi humo Durísimo, ¿eh? No está jugando mal, ¿eh? No está jugando mal, ¿no? Exactamente, pero una buena parte del Duton Es muy buena también para nosotros Si él puede luchar bien No tomar el hueio del Nico, por Dios A gente puede faltar muy bien Porque la Zaya también escala mucho Con Bahiano, ¿no? Madre de Dios, tío Juega bien, juega bien Hostia, Tai Tío, flanalista me da un miedo, tío Tengo la sensación de que la va a liar Absolutamente siempre En cada momento va a venirse liadita, eh Espica, cuidado Cuidado, Espica Cuidado, Espica La auténtica cebolla El auténtico cebollón Ahí va, Carioca Es duro el presidencial Pero ahí no conseguí entrada Durete Claro, es que debe de estar lleno eso, eh Hay una cantidad de gente Cuando pone en el pasillo Se ve nada Es que está con las gafas de sol y se la pela No ve nada No usaba el maura Por favor Flanalista Reven, haz algo Por Dios No, eso no Eso no, eso no Eso no, eso no Es lo que tenías que hacer No, no, no Ir a la wave No, no, no Tranquilo Pero, ¿qué hace? Mírale, tío Me da un miedo este tío Por favor Vaya, le ha pegado a Zeus, eh ¡Ojo! ¡Vamos! Mayumo, ¿qué haces, eh? Qué tensión, eh En un partido Qué showmatch, eh Qué tensión para hacer un showmatch, eh A ver, voy con Spica, chicos Soy fan de Spica Y de Palafox Porque nosotros hacemos el costrim de la LCS para España Hay que, y tenemos que apoyar a nuestros chavales ¡Ojo, eh! Carioca es muy bueno, eh A mí me gusta Carioca ¡Ojo, cuidado! ¡Noooo! ¿Licor Ice? ¿Es buena, es buena, es buena? ¿Es buena? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lo que veo, gente Me gusta lo que vemos, chicos ¡Suuu! Ya, el pro contra los OTPs es la polla, tío Cuidado, eh Vale, 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 vale Por fin, Licor Ice hace algo ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! ¡Espica! ¡Pero espica! ¡Otra! ¿Qué haces, Pica, tío? Es Piosic, eh Literalmente, Piosic, eh No puedo más, ¿eh? ¡Qué tensión, tío! Ningún equipo para Spica, ¿eh? What's up, Youngler, chicos. Está en su antiprime Spica, chicos, ¿eh? Está en su antiprime, chicos. Me duele decir esto, pero es la verdad, ¿eh? Le han robado dos dragones a Spica. Tendrían ya alma, tío. Ahora mismo, NA tendría dos... Tendría el alma ya. Si no le hubieran robado. No creo que le roben un tercer dragón, ¿no? Vickler al bueno, dices tú. Es por ahí, tío. Después del carrazo de ayer, tío. Spica puede tener una partida rara con los Smites, ¿no? No pasa nada. Está ahí. ¡Ay, el TP! ¡Ay, el timing! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué hace para la Fox, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! Calma, eh Sí, 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 no A para la Fox le han gapeado las tres, eh ¡Qué locura, eh! ¿Y aquí qué ha pasado? Vaya, vaya, vaya cazada, tú ¡Nos! ¡Brasil campeón del mundo, tío! ¡Campeoado del mundo! ¡Ojo, Tai! ¡Tiene el salto, tiene el salto! ¿Explica qué hace? ¡Ojo! ¡Tío, puede dejar de cortarle dases, tío! ¡Ay, Dios mío, para la Fox, hijo mío de mi vida y de mi corazón, tío! El campeón del cebollón ¡Ay, Dios santo de mi vida! ¡Ay, Dios santo de mi vida y de mi corazón! ¿Qué está haciendo para la Fox? ¡El brujo quiere irse a Redwood City! ¡Demais, y así! ¡El brujo quiere irse a Redwood City, chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es flanalista! No creo que lo robe, ¿no? Otro robo, ¿no? Bueno, van a pillar a Flanalista en una fight y vamos a flipar, ¿eh? Venga, va, que ahora este no te lo pueden robar, explica No, no va a tener como No, no va a tener como contestar la visión No es un problema, porque va a ficar de igual para igual ¡Qué doloroso es esto, eh! ¡Qué doloroso es esto, gente! ¡Es muy doloroso, eh! ¡Dios santo de mi vida, tío! ¡Todos somos canales! Todos, todos, todos ¡Todos somos canales! ¡Exatamente! ¡Y ahora a gente vê los nuestros guerreros ¡Verdadeiros heróis! ¡Tentando hacer historia para a gente! ¡Y no hay una partida tranquila en este bolón, ¿no? ¡Mais una partida con muchos abates! ¡Muitos abates! ¡Como es que es, Maylón? ¡Muuito, bastantes, abates! ¡Es increíble! ¡Muita cosa, ya son 30 en este juego! ¡Claro, a gente ya tiene partida con casi 80 aquí! ¡30 está de boas! ¡Y, olha! ¡No puedo más, eh! ¡No puedo más, eh! ¡Ya, ya! ¡Miradó por un lado! ¡Miradó por un lado! ¡No es el día de sorte! ¡Dutón adulto! ¡No cayó nessa! ¡Y lá embaixo, o Tai! ¡Tai llegó a la base, hein! ¡Tai llegó a la base! ¡Ey, está va a llevar a 3! ¡Nos tiran la puta base, tío! ¡Somos más malos que...! ¡Ele leva! ¡Ele leva! ¡Fácilmente! ¡Está llevado aquí! ¡Piu! 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 ¡Tá tranquilo! ¡Inibe no chão! ¡Levamos el inibidor! ¡Súper a minis do juego! ¡Y pegou o portal! ¡Y meteu o pé! ¡Qué está pasando! ¡Bem-vindo ao Brasil, rapaziada! ¡Bem-vindo ao Brasil! ¡No, no, no, no! ¡Cual fue! ¡Está chorando! ¡No, no, no! ¡No chora para o Macro Game Brasileiro! ¡Más, ¿O Paquis? ¡Pig, oh! ¡Venga, Paiolin! ¡O Pá Başo fue Nósso! ¡Ah, fue Nósso! ¡Mas, no! ¡O Carioca que pausou! ¡Fui o Carioca?! ¡Foi! ¡ apoiao! ¿Quelle a Peex visca el video pelo SylviaS Carramos o corner? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡¡¿Porque está pasando, tío! ¡Bolora Solemia expertos que he ejecutado un monto de pausa! ¡Fanatic cause! ¡Mas, a ver, no! ¡El grupo del NA te falou en Barral! ¡Hora de Pix! ¡Je pase elquiera! No puede el brujo, eh ¿Qué le pasa al brujo, chicos? No me lo puedo creer, tío Van a perder, tío Que hagan un remake, me da igual Remake, tío No tiene el monitor, chicos, eh Hay que ganar una fight, eh, chicos Tiene TP el Renekton, eh Ay, 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 ay Vamos, se pica, eh Ay, licoráis, hijo mío No me fío de ti, eh La gapeada que le están pegando a Nadecarri Es histórica, eh Durísimo, eh Ay, Dios mío, filósofo Está en la mierda licoráis, eh ¿Qué ha hecho Dinkedo? El cronómetro ¿Qué ha hecho Dinkedo, tío? Dinkedo, ¿qué ha hecho, tío? Quiero ver la repetición Dinkedo Mira el brujo Se la pela Se lo va a robar, eh Lo va a robar Ay, 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 se para Lo va a robar, eh Menos mal, tío Menos mal, eh Madre de Dios, de verdad A ver, a ver Hostia, tú ¿Qué cojones es Keilin, tío? ¿Qué cojones es lo que acaba de ver, tío? Que barbaridad Lo que le ha pegado, eh Es que va full build, eh Bueno, vamos a ver, eh Brujo, por favor, tómate lo en serio, eh Se estaba haciendo... Estaba disimulando, eh Ojo Se puede liar, eh Cuidado, licorais Cuidado, licorais Cuidado, licorais Qué miedo me da la Keilin, eh Es liada histórica, eh La Keilin La gana Brasil, eh ¿Qué hace usando TP? ¿Qué hace el brujo? Alma ¿Qué ha hecho? Es lamentable Nah, no lo puede robar No tiene visión No hay forma de entrar ahí Qué barbaridad Nos vamos fuera, chicos Al aeropuerto No, no, no Que venta con el brujo ahí, ¿qué? ¿Mais un pix? Caralho, los caras tiltaron Los caras están apelando, Brasil ¿Qué es eso? O NA ofreceu 5 mil dólares por esta partida No me lo puedo creer, eh Remake, remake Se repite Se repite No cuenta, chicos No cuenta la partida Remake desde el principio, eh Les están boicoteando, eh ¿Qué tal Showtime? Les están boicoteando, eh Increíble ¿Qué tal? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos nos pagar Muito obrigado Cuando juega, NA ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? GG, eh GG Gigi Que anónica Que anón Brasil Gigi Gigi Pero que han hecho tío Como se puede throwear tanto tío Como se puede throwear tanto tío Que acaba de pasar Que Robo, robo, robo Lo han hecho por los niños chicos eh Lo han hecho por los niños tío Lo han hecho por los niños tío Al aeropuerto Al aeropuerto chicos Al aeropuerto tío Al aeropuerto eh Que barbaridad eh Que barbaridad eh Que ha hecho tío Veinticinco minutos esta eh Que ha pasado tío eh Que Que barbaridad tu Carioca gold Que grande carioca Se han rayado eh los DNA Que grande carioca eh Carioca gold eh Que ha sido El ultimo partido de Spica eh Carioca eh Que ha sido esto tío eh Que grande carioca Mayumo 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 No, 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 no Que ha leído a Mayumo tío No 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 Para carai Que cosa que pasa tío Robando los drakes Esta victoria Que barbaridad Se nos ha encargado La paliza que le ha pegado a Licorice Buen jogo Si, 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 hay que hacer estas torneitos En shock Facilito Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Ahora ya si que no quiere la fusión Que entre Mayumi y pregunte a ver que ha hecho Que barbaridad En temblos enero portuguesiño Ya esta Flanalista espabila Aplauso para ese coreano Gostoso Maravilloso Zafado 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 Mirar que cara se les ha quedado En el que ha dado el dulce Que grande Que jueguen otra vez Que les den el LOSER LOSER BRACKET Que les den un cebollino de bronce tío ¿Qué barbaridad Que barbaridad Correa cuando te rato que ha venido el mundo ¿Qué pasa? que pide el perdador el filósofo ¿Qué piensas sobre el Brasil? Me encanta el Brasil Si ustedes quieren volver a Brasil siempre estamos abiertos para ustedes es un placer estar aquí con ustedes y... ¡Que paliza! Tío, como somos tan lamentables, eh la gente de la LDS Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, chicos, él va para la cámara y va a hablar en portugués Mi portugués es muy ruim mas... yo... muy obrigado a todo el mundo por asistir ¿Está bien? ¡Gol! 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 ¡A Ózar würdeis! ¡Gol! ¡Vale!